Muy buenas noches tengan nuestros seguidores y también nuestros visitantes Siendo las 8 y 52 minutos de la noche de hoy 25 de diciembre de 2017 Les estamos deseando primeramente una feliz navidad Acto seguido les estaremos mostrando 7 acertijos para estimular su mente Nosotros, Savage Consultores, vamos a comenzar con los acertijos El primero de ellos es ¿Cuál es el único número que a la vez es par y es primo? Un número es primo si es divisible por sí mismo y por la unidad, es decir, por uno El único número que es par y a la vez es primo es el número 2 Pasamos a la segunda pregunta ¿Quién es la persona que siempre se pasea en un taxi sin pagar por la carrera? Simple El taxista No importa de cuál taxista se trate Si tenemos un taxi y hay dos o tres turnos para ese mismo taxi Cada uno de los taxistas se va a pasear en el vehículo, que es el taxi, sin tener que pagar por la carrera Tercero ¿Cómo se llama aquello que aunque se aumente nunca alcanza? Es decir, por más que aumentemos eso, nunca nos va a alcanzar La respuesta es el salario mínimo Es decir, este es un acertijo político El salario mínimo, por más que se aumente, nunca alcanza Aquí la palabra alcanza hace referencia a rendir Es decir, que podamos comprar muchas cosas y nos quede dinero El salario mínimo, por más que lo aumenten año a año, nunca rinde, nunca alcanza La cuarta, el cuarto acertijo ¿Qué es lo más seguro en esta vida, aparte de la muerte? Algo que sea totalmente seguro Tener novia no es seguro Tener empleo tampoco es seguro Enfermarse tampoco es seguro Lo más seguro, aparte de la muerte Es el pago de impuestos Este es otro acertijo político Si estamos o vivimos en un país capitalista Lo más seguro, aparte de la muerte Es tener que pagar impuestos Sobre las ganancias Sobre los servicios prestados O en general, pagar impuestos No importa si se disminuye por un lado un impuesto Aparece un impuesto nuevo que lo va a cubrir Eso es lo más seguro, aparte de la muerte en esta vida Nuestro quinto acertijo es Si para trabajar se necesita experiencia Y para tener experiencia se necesita trabajar Entonces, cómo se consigue un empleo Esto es un círculo vicioso Muy sencillo La respuesta es Buscar un empleo en el que no se requiere experiencia Son pocos, pero existen ese tipo de empleos Donde no se requiere experiencia Esa es la única forma de romper el círculo vicioso Otra forma de romper el círculo vicioso Es mediante el tráfico de influencias La persona va recomendada por alguien Y simplemente va a hacer un teatro Y el protocolo no se va a cumplir Pero la respuesta al acertijo es Buscar un empleo donde no se requiere experiencia Si somos estrictos con el concepto Nuestro sexto acertijo ¿Cuál es el único requisito que se necesita para poderse morir? Interesante pregunta Casi que filosófico El único requisito que se necesita antes de morir o para poderse morir Es estar vivo Así de simple Y nuestro séptimo acertijo ¿Dónde se hace el árbitro o dónde debe hacerse un árbitro para poder pitar un partido? Muy buena pregunta ¿En un estadio? ¿En un encuentro deportivo? ¿En una cancha de fútbol? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta al acertijo es El árbitro se hace o debe hacerse detrás del pito Para poder pitar un partido Así como lo oye Estos han sido nuestros siete acertijos del día de hoy En la próxima entrega tendremos unos acertijos También con connotación política Y más avanzados De nuevo Una feliz navidad Espero que este video les haya gustado Sayonara